Hola, buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos al presente contacto en directo. De inmediato nos trasladamos al Teatro Teresa Carreño. Allí se genera importante información. Veamos. Saludamos la llegada del exionadano Nicolás Maduro Moros. Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Saludamos a Aristóbuli Turis, vicepresidente para el área social. Saludamos a Uferroa, ministro para la educación universitaria, ciencia y tecnología. Saludamos también al ciudadano ministro para la ciencia de la salud, Carlos Humberto Alvarado. Saludamos al rector de la Universidad Nacional Experimental Róbulo Gallego, doctor José Luis Perrotarán. Saludamos al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Se trata del acto de graduación de la sexta corte de estudiantes internacionales del programa de formación de medicina integral comunitaria. Le reciben de esta manera, a propósito de lo que es el respaldo y el reconocimiento al mandatario venezolano, apostando por la educación y la salud. Son más de 100 graduandos en todo el territorio nacional provenientes de la República de Ecuador, República del Salvador, Estado Plurinacional de Bolivia. Seguridad del decreto rectoral, a cargo del ciudadano doctor José Luis Berrotarán, rector de la Universidad Nacional Experimental Róbulo Gallegos. Muy buenas tardes, República Bolivariana de Venezuela. Rectorado de la Universidad Nacional Experimental de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales, Rómulo Gallegos, Caracas, Distrito Capital, República Bolivariana de Venezuela. A los 19 días del mes de febrero del año 2019, año 2008 de la independencia y 159 de la federación. Por cuanto las ciudadanas y ciudadanos que se mencionan a continuación, aspirantes al título de médicas y médicos integrales comunitarios, han sido debidamente examinados y aprobados en todas y cada una de las unidades curriculares que comprenden el pensum de estudio de la citada carrera y por cuanto en el concepto de este rectorado, se han cumplido todos los requisitos exigidos por la ley y demás disposiciones que rigen la materia. Se rige, se fija el día de hoy a las 5 y 33 minutos posmeridien para conferirles el título de médica y médicos integrales comunitarios al cual aspiran y han cumplido con todos sus requisitos. Firma el rector José Luis Berroterán Núñez y el secretario Carlos Jiménez. Petición de título de médicos en medicina integral comunitaria a cargo de Juana Núñez de la República de Paraguay. Ciudadano Nicolás Maduro Morro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Cumplido como han sido al efecto los requisitos exigidos por las leyes y reglamentos universitarios y demás disposiciones que rigen la materia. En nombre de mis compañeras y compañeros graduandos y en el mío propio, le solicito a usted, que se sirva conferirnos el título de médicas y médicos integrales comunitarios, que se menciona en el correspondiente decreto rectoral. Bueno, con el uso y ejercicio de las atribuciones que me da la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como presidente de nuestra patria, jefe de Estado y de gobierno, confiero los títulos a los 128 graduandos de nuestra escuela latinoamericana y confiriendo los títulos desde el punto de vista legal, aprovecho para felicitarlos. A nombre del espíritu inmortal de nuestro comandante Hugo Chávez por esta gran obra que ustedes han logrado con esfuerzo propio. ¡Felicidades! ¡Conferidos! Conferimiento de título y medalla a cargo del ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. La República del Salvador, el Estado Plurinacional de Bolivia, Granada, Mali, Paraguay, Antigua y Barbuda, República Cooperativa de Guyana. Sonia, Elizabeth, escaleras de la República del Ecuador. República Cooperativa de Guyana, México, entre otras destacadas naciones representantes los egresados de esta sexta graduación de Medicina Integral Comunitaria. Procede el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, al acto de conferimiento o entrega de títulos a quienes egresan como médicos integrales comunitarios. Destacamos desde la sala José Félix Rivas, en el teatro Teresa Carreño. Educación y salud. El Estado Plurinacional de Bolivia. Venezuela aboga por la construcción de un mundo pluripolar de respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos. Ha dicho el presidente constitucional, solo las revoluciones populares y socialistas pensamos en la educación y salud. Y en este contexto, realiza el día de hoy este importante acto, la sexta graduación de Medicina Integral Comunitaria. ...de la República del Ecuador. Nuestra nación está de puertas abiertas para la hermandad y la solidaridad. Y es que a través del ALBA ha impulsado la creación de la Escuela Latinoamericana de Medicina Salvador Allende, la Universidad de las Ciencias de la Salud, lo que ha permitido precisamente la graduación de miles de jóvenes en todo el mundo. ...de la República de Paraguay. Educación, salud, parte de la consigna y el impulso que ha dado el Ejecutivo Nacional y el respaldo a los jóvenes latinoamericanos. Un faro de luz en América Latina que impulsa a Venezuela a través de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Un acto que lo ratifica el día de hoy en el conferimiento de títulos a los egresados. Destacamos que son más de 100. José Joé Batiz, de Granada. Recordemos que la Escuela Latinoamericana de Medicina Doctor Salvador Allende cumple más de una década graduando médicos en todo el mundo. Y es parte del ambiente que se puede apreciar desde la sala José Félix Rivas en la conversación que mantiene el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela con los jóvenes que llevarán la salud, la medicina integral comunitaria a cada una de sus naciones. Claudia Chávez, del Estado Plurinacional de Bolivia. El ALBA ha permitido la creación de esta importante Escuela Latinoamericana de Medicina Salvador Allende. La ELAN igualmente en la República de Cuba y la Universidad de Ciencias de la Salud del ALBA-TCP. Un programa de formación de medicina integral comunitaria, una política del Estado venezolano en busca de darle salud y bienestar en las zonas más vulnerables, no solo de la República Bolivariana de Venezuela, sino de los jóvenes y pobres de toda América Latina. Un acto que así lo ratifica en este importante evento, la sexta graduación de medicina integral comunitaria jóvenes... Con E, con E, República de Mali. Mali. El objetivo de este importante Programa Nacional de Formación de Medicina Integral Comunitaria es buscar formar a profesionales en el ámbito de la salud que actúen no en beneficio del individuo, sino en beneficio de las familias de los más desposeídos. Medicina integral comunitaria. De Antigua y Barbuda. Antigua y Barbuda también presenta en este acto de graduación la sexta Corte de Medicina Integral Comunitaria. Destacamos que son importantes las naciones y jóvenes que hoy representan a la población latinoamericana y que reconocen la hermandad y solidaridad. Feliz de Antigua de la República Cooperativa de Guyana. Venezuela inicia entonces este proceso de formación que ha permitido la graduación de miles de jóvenes, no solo de nuestra República Bolivariana de Venezuela, sino además de América Latina y el Caribe. Una esperanza para los pueblos más humildes del continente latinoamericano. Y ha dicho el jefe de Estado venezolano que mientras otras naciones, específicamente del norte, invierten en armas y en la guerra, los países que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América impulsan los procesos de formación y capacitación en materia precisamente educativa y de salud. Es parte de la conversación que sostiene en este momento el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, con los jóvenes graduandos. Un saludo, un estrechón, una conversación en el que precisamente ratifican esa ayuda a los pueblos más desposeídos de América Latina y el Caribe. Parte del acto de conferimiento de títulos a quienes hoy egresan de la Escuela Latinoamericana Doctor Salvador Allende. Allí el acercamiento, el abrazo, la conversación, el diálogo entre un presidente que se define como presidente pueblo y que de esta manera recibe a otras naciones de América Latina y el Caribe. Palabras del graduando Sonia Escaleras, de la República del Ecuador. Excelentísimo señor presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, excelentísimo señor ministro de Relaciones Exteriores, excelentísimos señores embajadores, honorables señores de las diversas representaciones y misiones diplomáticas, señores ministros y viceministros, estimadas autoridades universitarias que se encuentran presentes con sus respectivos equipos de trabajo. Escuela Latinoamericana de Medicina, Doctor Salvador Allende, Doctor Henry Ventura, Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, Licenciado César Trompis, Universidad de las Ciencias de la Salud, Hugo Chávez Frías, Doctor Carlos Alvarado, Jefe de las Misiones de Cuba en Venezuela, Julio César García, Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos, Doctor José Luis Berroterán, Estimados señores y señoras presentes, invitados, queridos profesores, médicos, familiares, amigos y colegas que nos acompañan con su presencia en este solemne acto, reciban un cordial saludo. Es para mí verdadero motivo de alegría compartir con ustedes este día, un día memorable, sobre todo en este momento histórico y trascendental que vive Venezuela y Latinoamérica. Hoy, al recibir el título de Médicos y Médicas Integrales Comunitarios, revivimos el sueño del padre libertador Simón Bolívar, el sueño de Antonio José de Sucre, el sueño de Marti, el sueño de Tupac Catari, el sueño del Che, del comandante Fidel y del comandante Chávez de tener una patria unida, la patria grande, latinoamericana y caribeña. Hoy somos 128 nuevos médicos para los pueblos de nuestra América y se dice fácil, pero no lo fue. Llegamos a Venezuela en plena revolución bolivariana con ese huracán de amor que era el comandante Chávez. De pronto, cambia el panorama y de la mano de este pueblo aguerrido fuimos testigos por seis años de la dignidad liderada por el presidente Maduro. Esta grandiosa experiencia de vida quedará grabada en nosotros, enmarcada en la suma de todos nuestros esfuerzos, perseverancia y dedicación, de un camino que en muchas ocasiones fue difícil y lleno de obstáculos. Quizá no exista palabra precisa para definir todos los sentimientos y emociones encontradas. Sí, porque estoy segura que aunque sentimos inmenso orgullo y felicidad, también sentiremos nostalgia por todos los momentos atesorados, por dejar amigos, maestros y compañeros de lucha que han moldeado nuestra vida. Hoy recuerdo aquel primer día que llegamos desde diversos lugares, con varias costumbres, algunos con distinto idioma, pero motivados por la vocación de servicio. Esto sin duda es una gran experiencia. En nuestra formación no existieron fronteras y en Venezuela, esta gran nación que nos acogió como parte de los suyos, encontramos nuestra segunda casa. Ahora forma parte de nosotros. la amistad, la camaradería, la unión, la tristeza, la fuerza para superar cada obstáculo y dificultad en el camino fueron sin duda parte de la enseñanza para alcanzar este logro. Y como decía el comandante Hugo Chávez, así avanzamos en América Latina, avanzamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, victorias políticas, victorias morales, victorias económicas, victorias sociales, avanzamos. Yo estoy segura que juntos seguiremos avanzando más lejos. Hoy hago reconocimiento a todos ustedes, colegas y compañeros de lucha y de vida, en especial a nuestro querido Eliezer Chongo, quien en medio de sueños y esperanzas decidió adelantarse en el camino hacia la inmortalidad. A Silvia Rollano, ahora colega, quien decidió dar un año de su formación para salvar la vida de su hermana donando uno de sus órganos. Y aún así es uno de los mejores promedios de la promoción. para ustedes mi cariño y abrazo fraterno. Yo tengo plena convicción de que contribuiremos con la construcción de un mejor mundo. permitidme también en esta mi participación agradecer a todas las personas, a nuestras familias por su apoyo incondicional, amigos y docentes con quienes compartimos experiencias de aprendizaje, sacrificios y obstáculos que con humildad y capacidad logramos superar. Es grato reconocer al gobierno de Venezuela y Cuba en memoria de los comandantes Hugo Chávez y Fidel Castro quienes por el año dos mil doce nos brindaron la oportunidad de llegar desde diferentes naciones hasta la escuela latinoamericana de medicina doctor Salvador Allende. Para prepararnos profesionalmente desde un sentido humanista y cito nuevamente al comandante Chávez en el dos mil siete nosotros soñamos y luchamos para que algún día este mundo cambie verdaderamente y los países desarrollados del norte de Norteamérica de Europa de Asia se fundan con nosotros los pueblos más pobres del planeta los pueblos del sur para darle en verdad un viraje a los caminos del mundo y salvar la humanidad salvar el planeta y garantizar vida digna y de calidad para las futuras generaciones para siempre este planeta está en peligro la especie humana está en peligro hagamos todo lo que debemos hacer para salvar nuestra especie humana esta escuela el AM es para su salvación asimismo agradezco a los gobiernos y movimientos sociales de los países hermanos que apoyaron nuestra carrera nuestra imperecedera gratitud sincera altiva y revolucionaria a nuestro presidente de Venezuela Nicolás Maduro quien es garantía de paz en un mundo que se levanta hacia la multipolaridad somos testigos de su lucha y de la dignidad de tu pueblo que también es el nuestro porque en palabras de Manuela Sáenz generala del ejército del Ecuador nací bajo la línea del Ecuador y mi patria es América a nuestros maestros y maestras médicos en diversos hospitales que pusieron su entrega profesional y humana fundamento en nuestras logros ya que de no haber mediado su trabajo serio y responsable imposible llegar a este inolvidable momento quiero hacer extensiva mi sinceria felicitación a todos y cada uno de ustedes compañeros y compañeras por este logro alcanzado es oportuno este espacio para decirles que hoy nace un compromiso para asumir el desempeño de la salud con responsabilidad atención esmerada y mucho amor desde el servicio ser médicos y médicas integrales comunitarios nos convierten profesionales que van más allá de encontrar la excelencia académica y desarrollar grandes destrezas médicas debemos ser aquellos profesionales que jamás se queden quietos ante las injusticias preocupándonos por el bienestar de nuestro paciente aliviando su dolor curándolos pero sobre todo previniendo su enfermedad teniendo claridad ética y compromiso humanista si así lo cumplimos haremos una diferencia en la vida de la gente y también en el mundo nuestras naciones merecen y necesitan médicos comprometidos con la salud de sus pueblos es por ello querido presidente Nicolás Maduro que solicitamos a usted agilizar el proceso de nuestra legalización y apostilla de documentos para retornar pronto a nuestros países hoy en palabras del comandante Chávez nos convertimos para bien de la patria grande en médicos integrales comunitarios solo unidos seremos grandes y solo unidos seremos libres felicitaciones y muchas gracias han sido las palabras de quienes hoy egresan de la escuela latinoamericana de medicina doctor salvador allende procede en este momento el presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela Nicolás Maduro moros a estrechar precisamente la mano de la joven que hoy egresa de esta importante sexta graduación de medicina integral comunitaria y sus palabras que precisamente buscan llenar de aliento y de avance palabras a cargo del ciudadano presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela Nicolás Maduro moros felicidades a todos y felicidades a todas graduandos y graduandas excelente las palabras que nos acaba de regalar juana sony elisabeth sony elisabeth escaleras aguilar graduando de al amor puñango loja en ecuador graduando graduada con un índice académico de 9.71 con el grado suma cum laude excelente las palabras le acabo de decir a Sonia a la doctora Sonia no solamente por los conceptos por la claridad de sus palabras por la sencillez con que expresa y estoy seguro lo que llevan ustedes en su corazón en su conciencia y yo le dije Sonia doctora Sonia estas palabras son sobre todo un compromiso un compromiso de ustedes los 128 médicos y médicas integrales comunitarios que hoy se están graduando es un compromiso de llevar salud y conciencia así de sencillo yo les decía vayan por los caminos y sean como el Che llevando dignidad rebeldía conciencia salud amor guerrilleros de la vida conviértanse en todos los campos ciudades y barrios guerrilleros de la salud y de la vida para llevar a los que nunca han tenido nada a los que nunca han tenido nada bien lo sabemos nosotros porque en el año 2003 los dos genios Fidel y Chávez crearon en Venezuela la misión barrio adentro y llegaron a Venezuela por miles no soldados ni marines de Cuba no no vinieron con fusiles a tomar el país y a robarnos el petróleo como pretende Donald Trump no llegaron por miles médicos integrales comunitarios para ir a los barrios a ser los médicos de familia las médicas de familia en los barrios en los campos en las comunidades por miles y miles y miles y se fundó la misión barrio adentro que ha pervivido y vive todavía entre nuestro pueblo y a partir de la misión barrio adentro se empezó a pensar en la formación de los médicos venezolanos con el sistema de la medicina comunitaria integral con el sistema humano y empezó el proceso de formación en Cuba en la escuela latinoamericana de medicina Salvador Allende allá frente al mar en la costa oeste de La Habana allá empezaron a formarse los primeros muchachos y muchachas de Venezuela y luego el comandante Chávez un día le dijo a Fidel yo quiero desarrollar esta experiencia de la escuela latinoamericana de medicina en Venezuela y así nació el programa de la ELAN de la escuela latinoamericana de medicina Salvador Allende para atraer estudiantes de América Latina del Caribe de África de Asia y lograr el milagro que logramos con ustedes hoy se están graduando 128 ¿verdad? 46 de Bolivia 37 de Ecuador 15 de El Salvador 13 de Paraguay 6 de México 3 de Mali 2 de Antigua y Barbuda 1 de Granada 1 de Guyana 1 de Haití y un hermano de Palestina ¡Que viva Palestina libre! Y 2 hermanos de la etnia Guarao Salud 52% 67 de los que se gradúan mujeres estamos equilibrados y 47% hombres casi mitad y mitad las mujeres siempre nos ganan de una u otra manera con esta corte con este grupo de graduandos y graduandas de egresados de la escuela latinoamericana de medicina capítulo Venezuela estamos llegando a 1469 médicos y médicas graduados para el mundo 1469 entre el 2013 y 2019 soy testigo doctora Sonia soy testigo personal de cuando los recibimos y soy testigo de las graduaciones del 2013 graduamos 296 médicos los primeros 2014 244 perdón 2014 2016 graduamos 258 en marzo y 318 en diciembre no hubo guarimba no hubo guerra económica nada nada nos detuvo estudio formación estudio disciplina moral en el 2018 graduamos 225 y este año estamos graduando en esta corte 128 para llegar a 1469 estudiantes de Bolivia Ecuador Haití Paraguay El Salvador Nicaragua Gambia Brasil Perú Panamá Honduras Palestina Colombia Nigeria Chile México Togo Guinea Bissau Benin Mali Guyana Sierra Leona Mozambique Santo Mil Príncipe Ghana Kenia Senegal Angola Cabo Verde Dominica Etiopía Sahara Occidental Uruguay Guinea Ecuatorial Surinam Antigua Barbuda Libia de los pueblos indígenas Argentina y Grenada una guarapa de América Latina el Caribe África y Asia esa es nuestra escuela escuela fidelista escuela chavista ahorita tenemos en clases 222 estudiantes que están en la escuela establecido verdad hay estudiantes de Brasil Palestina Bolivia bueno y todos los países que he nombrado este es un proyecto maravilloso querido compañero vicepresidente del socialismo Aristóbulo Isturis maestro ministro de educación universitaria ministro de salud rector yo siempre recuerdo el pensamiento y la forma de actuar de Fidel y de Chávez siempre pensando en grande siempre pensando en futuro jamás complaciéndose con un logro con una meta cumplida sino siempre pensando cómo avanzar más cómo lograr más cómo mejorar todo yo siempre tengo eso aquí miren creo que es una de las razones por las cuales el imperialismo no ha podido con nosotros porque siempre estamos pensando en avanzar en luchar siempre estamos pensando en la tarea por delante en la meta nueva y yo quiero al gobierno bolivariano compañera vicepresidenta se incorpora a la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez a este acto de graduando saludo solidario y bolivariano compañera vicepresidenta yo quiero de verdad asumir un compromiso hoy 2019 asumir un compromiso como parte del pago de nuestra deuda de amor y solidaridad con los pueblos del mundo quiero asumir un compromiso señores embajadores señoras embajadoras quiero asumir un compromiso con los pueblos de áfrica con los pueblos árabes con los pueblos de américa latina y el caribe quiero asumir un compromiso de expandir la capacidad para recibir estudiantes del mundo por lo menos al doble de lo que nosotros hemos graduado hasta el día de hoy a abrir aulas de clases para que vengan miles de estudiantes Carlos Alvarado Aristóbulo Delsi pensar en grande mejorar las condiciones buscar con el apoyo de Cuba profesores de todas las materias buscar con estos jóvenes que se han graduado dos mil cuatrocientos sesenta y nueve como yo lo he dicho en otros actos buscar entre ellos muchos se han hecho especialistas ya tienen una especialización dos especializaciones buscar en ustedes mismos que han vivido la experiencia que saben la verdad de la nostalgia que nos decía Sonia que le iba a dar ahora recordar esos días tan hermosos como estudiantes compartiendo en las noches con la guitarra con el canto con la poesía con las necesidades con el dolor superándose todos los días superando a veces el dolor como me decía esta muchacha de Zacatecas de México que su madre me enviaba saludos que lamentablemente su padre había fallecido durante su carrera aquí superando esos dolores solo ustedes saben todo lo que hay que dar para forjar a los futuros médicos y a las futuras médicas de África de Asia de América Latina del Caribe solo ustedes pueden convertirse en los grandes maestros de la nueva medicina fidelista chavista chequebarista ustedes llevan ese espíritu por dentro y muchos de ustedes tendrán la vocación no digamos no se puede nunca digamos no se puede digamos cómo se puede avanzar hacia el objetivo y yo quiero pronto que se me presente el plan para aprobar los recursos para aumentar los cupos en todos los países del África para aumentar los cupos en Palestina y en los países árabes para aumentar los cupos en América Latina y el Caribe fíjense ustedes en la suma general de los graduandos en la escuela el capítulo Venezuela Bolivia lleva 480 graduandos un aplauso por Evo Morales y por Bolivia Ecuador 162 Haití 114 Paraguay 79 El Salvador 77 Nicaragua 64 de África el primer país Gambia 53 ojalá pudiéramos lograr esta cifra de 500 médicos que tiene Bolivia en cada uno de los países hermanos es el verdadero socialismo bolivariano y cristiano es el verdadero socialismo humanista Donald Trump esta es la verdadera ayuda humanitaria que no es ayuda humanitaria es solidaridad como expresión del amor de los pueblos Donald Trump esta es la verdadera ayuda a los pueblos graduar médicos y médicas por miles y miles y miles un año y otro año y otro año para llevar salud para llevarle salud a los pueblos del mundo Mr. Emperator Mr. Emperator Donald Trump miles 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 si no no me volví loco no vayan a creer que me volví loco quizás un poco de locura producto de la pasión y del amor pero es que si yo digo si hemos podido graduar 1469 porque no podemos graduar 3000 5000 10.000 20.000 30.000 médicos más si tenemos a los profesores a los maestros los textos las nuevas tecnologías de comunicación las telecomunicaciones la moral el deseo las ganas los recursos tenemos la solidaridad el amor de los pueblos vamos a proponernos pensando en grandes metas mayores compañeros ministros ministras rector de la universidad de la ciencia de la salud y pido la ayuda de quien siempre tiene la capacidad de ayudar pido la ayuda de Cuba de Raúl de Díaz Canel por favor compañero embajador Rogelio Polanco transmita nuestra solicitud de ayuda para formar médicos y médicas vamos a pensar en los sueños grandes aquí están los médicos y médicas mira de Cuba la misión cubana en Venezuela gente de experiencia especialistas profesores profesoras aquí están miren no hay que ir muy lejos están aquí especialistas en todas las materias en todas las ramas del conocimiento de las ciencias de la salud esta es la fuerza que nos mueve a nosotros por eso el imperialismo nunca jamás podrá con nosotros nunca jamás bajo ningún aspecto con ninguna de sus variantes ustedes han sido testigos de la lucha que hemos dado estos seis años del dolor inmenso de perder a nuestro comandante Chávez el próximo 5 de marzo se cumplen seis años del cambio de paisaje de la partida a la inmortalidad de nuestro comandante Chávez ustedes vivieron ese dolor junto a nosotros el llanto del pueblo humilde de la mujer humilde del niño de la niña del joven nos sentimos destrozados emocionalmente anímicamente pero no podíamos bajar nuestras banderas y tomamos con fuerza la conducción de la patria junto a nuestro pueblo y en unión cívico-militar en seis años hemos pasado todas las pruebas todas ataques atentados guarimba 1 guarimba 2 guarimba 3 violencia conspiraciones bloqueo económico velado bloqueo económico abierto persecución financiera en seis años todas las campañas todas las campañas públicas que a ustedes se les puede ocurrir tuve una reunión ahorita con los comandantes de todas las unidades militares tácticas y estratégicas de la fuerza armada más de mil comandantes tuvimos tres horas compartiendo solidificando la unión moral la columna de nuestra fuerza armada su compromiso jurado escuchando de ellos la consigna leales siempre traidores nunca y con ellos les decía les contaba que venía al encuentro con ustedes y les decía ¿quién es Maduro? ¿por qué atacan a Maduro? ¿quién era Chávez? ¿por qué atacaron a Chávez tanto? ¿por qué dicen de Maduro lo mismo que decían de Chávez? decían de Chávez que era un dictador o no lo dijeron y lo repetían todos los días cuando Chávez fue el gran democratizador de la vida política social económica cultural de nuestro país Chávez fue el gran revolucionario que democratizó la vida de este país y lo primero que le regaló al pueblo fue la constitución bolivariana del año 99 primera constitución hecha junto al pueblo y aprobada en referéndum esa es la verdad yo le preguntaba ¿quién es Maduro? o es que Maduro se forjó en las escuelas de las Américas o es que yo vengo de Harvard o es que yo vengo de sangre azul de un apellido rimbombante de los pelucones y oligarcas del país es que yo vengo de ahí ¿de dónde viene Maduro? Maduro viene de las calles de los barrios ¿cuál ha sido mi escuela? de democracia los centros estudiantiles las asambleas de estudiantes para luchar por el derecho al estudio en los años 70 los barrios de Caracas y los movimientos de Cine Club los movimientos culturales los movimientos deportivos con los niños los jóvenes de todos los barrios del sur de Caracas ¿de dónde viene Maduro? de las asambleas sindicales yo recuerdo este espacio Aristóbulo yo recuerdo este espacio porque aquí hicimos bastantes asambleas sindicales los trabajadores del metro y ustedes saben que es difícil doctores y doctoras ustedes saben que es difícil una asamblea con mil trabajadores debatiendo un contrato colectivo debatiendo una estrategia de reivindicación de lucha Aristóbulo este hombre viene de lo mismo camino debatiendo seis ocho horas tomando decisiones parciales llevando adelante algo llevando para atrás rectificando cosas escuchando crítica directa dura nuestra escuela es la escuela de la asamblea sindical de la asamblea de barrio de la asamblea estudiantil de la movilización permanente de ahí viene maduro su escuela mi escuela en la lucha social yo no soy un magnate Donald Trump como es usted mi escuela no son los bares mi escuela no son los salones de la oligarquía de Nueva York de la oligarquía del mundo no mi escuela está forjada en esa batalla y si fuera poco o faltara algo tuve y le agradezco a Dios por esto profundamente le agradezco a la vida tuve la suerte inmensa de tener al más grande maestro que pueda tener un revolucionario nuestro comandante Hugo Chávez maestro de valores de honestidad de patriotismo de dignidad de poder popular maestro de cristianismo auténtico un maestro un maestro dinamizador de la vida social política del país que nos enseñó la honestidad la autenticidad la autoexigencia en los valores y que nos mandó por los caminos por los caminos de la lucha siempre quienes trabajamos muy cerca del comandante Chávez lo saben siempre muy autoexigente y exigente siempre pidiendo lo imposible Aristóbulo estuvo muy cerca del comandante Chávez siempre pidiendo lo imposible por ejemplo Aristóbulo alguien creería posible cuando el comandante Chávez trajo el método cubano yo si puedo para la alfabetización alguien soñó que era posible alfabetizar un millón 500 mil venezolanos en un año cuando se alfabetizaban 20 mil estoy seguro que cuando se hizo el plan muchos consideraron que era un plan temerario y que era una locura y así se cumplió con la ayuda del ALBA de Cuba en primer lugar y en un año Venezuela vio el milagro de declararse territorio libre de alfabetismo gracias a la misión Robinson al método cubano yo si puedo gracias a Chávez y así nos colocaba en situaciones un día del año 98 me dijo Nicolás tú vas como candidato a diputado por el Valle Coche aquí en los barrios del Valle está bien entendido y nos fuimos por los caminos y tuvimos una buena victoria y me hice diputado por el voto popular por el voto popular ya había sido presidente de centros estudiantes delegado estudiantil miembros asociaciones de vecinos ya había sido directivo sindical delegado sindical siempre con el voto popular con el poder popular ahora por primera vez me tocaba ser diputado al antiguo congreso año 98 algunos de ustedes no habían nacido o estaban muy chiquiticos por allá nos dijo el comandante vayan a ese congreso burgués y le cierran la Santa María para que se abran las puertas de la Asamblea Nacional Constituyente y así fue y en el mismo año 99 el comandante Chávez nos lanzó y me lanzó a mí como candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por Caracas y fui constituyente gracias al voto popular de la ciudad de Caracas tercer constituyente más votado el primer constituyente más votado fue nuestro querido y recordado martir revolucionario comandante Eliezer Otaiza y fuimos a la constituyente y tan jóvenes junto al pueblo escribimos esta constitución la escribimos somos corredactores Aristóbulo fue el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente electo por el voto nacional corredactores de esta constitución y esta constitución no la aprobamos nosotros encerrados en cuatro paredes esta constitución por primera vez en la historia fue a referéndum y fue el voto del pueblo que refrendó la vida el nacimiento de la nueva república que ahora sería República Bolivariana de Venezuela 1999 muchachos aprovecho para darles una clase de historia como despedida a todos ustedes que se van a su país queridos médicos y médicas 1999 luego vinieron las elecciones para relegitimar y elegir la nueva asamblea y ahí estuvimos también fui electo diputado para el año 2000 2005 con que con el voto del pueblo al que llaman dictador a los que llaman dictador y estuve ahí 2000 2005 en el año 2005 me eligieron presidente de la asamblea nacional y fuimos a elecciones y fui reelecto como diputado y el mismo año 2006 reelecto como presidente y en el año 2006 el comandante Chávez me llamó para que fuera su canciller en una tarea que jamás pensé en mi vida tomar me cambió el mapa yo siempre digo de la parroquia y el valle de los barrios del valle me cambió el mapa y me puso el mapa mundi y me dijo vas por el mundo dale nos fuimos por el mundo a combatir a construir ese mundo pluripolar que decía esto en tu discurso Sonia y luego llegó la etapa de su enfermedad del dolor de la angustia y ya al final de sus días un día me llamó y me dijo Nicolás si me pasa algo ahora te toca a ti quedas tú al frente junto al pueblo siempre junto al pueblo me dijo siempre en unión cívico militar me nombró vicepresidente y luego hace seis años sabemos lo que sucedió como vicepresidente de la república fui presidente encargado yo si fui presidente encargado no interino encargado fui legal y constitucionalmente y lo primero que hace un presidente encargado es convocar a elecciones y lo primero que hizo este hombre que está aquí llamado Nicolás Maduro como presidente encargado fue convocar en 30 días a elecciones como manda la constitución por ahí hay un payaso que dice ser presidente interino bueno si usted es presidente interino lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones porque no convocó pregúntense ustedes porque no ha convocado elecciones el pretendido autoproclamado porque porque no convoca elecciones para darle una revolcada con votos del pueblo convoca elecciones señor autoproclamado señor payaso convoca elecciones mister payaso que el mister payaso convoca elecciones vamos si es que las tiene puestas pues para revolcarlo bien revolcado con votos como es el debido pues el debido proceso pero volviendo al tema porque me desvío un poquito volviendo al tema Jorge Rodríguez en aquel momento de dolor lo primero que hice fue firmar el decreto y convocar elecciones y decirle al poder electoral que convocar elecciones y el 14 de abril domingo 2013 el pueblo fue a votar y con votos populares de acuerdo a la soberanía nacional fui elegido como mandató el comandante Chávez por el voto popular como presidente de la república bolivariana de Venezuela para el periodo 2013 2019 para completar el mandato del comandante Chávez luego ustedes saben todas las pruebas que pasé cuántos intentos de golpes de estado de magnicidio me lanzaron una bomba el 4 de agosto pasado pero hay un escudo que Dios me puso aquí y la bomba no pudo conmigo ni pudo con nosotros ni nadie podrá con nosotros ni mil bombas que lancen esta es la verdad de Venezuela hace un año el gobierno de Estados Unidos mucho antes que se pensara convocar elecciones o fijar fecha en enero 2018 dijo que no reconocería ninguna elección presidencial que se hiciera en Venezuela pensando ya en toda la maldad del plan de agresión que está contra Venezuela le prohibieron a la oposición inscribir candidatos a uno por uno los persiguieron a un señor llamado Henry Ramos Alud que ustedes deben haber oído por ahí en sus momentos de ocio deben saber quién es don Ramos Alud lo llamó el embajador entonces señor Robinson puso sus pies sobre una mesa se quitó los zapatos y desparpajadamente le dijo usted sabe que no puede inscribir su candidatura mi gobierno le dice que no inscriba su candidatura don Ramos Alud si la inscribe aténgase a las consecuencias y a las sanciones hubo otros candidatos que si se inscribieron y hubo el proceso electoral candidato Henry Falcón líder de la oposición de un sector opositor el candidato Javier Bertucci líder de sectores opositores también de raíz evangélica se inscribieron fuimos a la campaña electoral y el pueblo tomó una decisión y otra vez este hombre humilde de los barrios este dirigente obrero que está aquí este hombre del pueblo y de a pie otra vez otra vez por voto popular por mandato de la soberanía nacional fui electo por el 68% de los votantes como presidente de la república bolivariana de Venezuela para el periodo 2019 2025 ahora decisión democrática de un país libre han vivido ustedes todo esto con nosotros nadie les puede echar cuento al que sabe de historia al que ha vivido la historia nadie en todos sus países queridos hermanos y hermanas la campaña es que Maduro es un dictador la campaña es que Venezuela vive una crisis humanitaria la campaña es que Donald Trump nos quiere salvar tremendo salvador ha surgido de las filas imperialistas de Estados Unidos cuando acá pregunto le nació tanto amor por Venezuela a Donald Trump cuando acá le nació tanto deseo de ayudar a Venezuela es que ¿por qué Donald Trump ama tanto a Venezuela? pregunto ¿qué es lo que quiere Donald Trump de Venezuela? su democracia el bienestar del pueblo o tiene los ojos así esgaritado por el petróleo por la riqueza el oro el gas las aguas los minerales estratégicos es la verdad es la verdad nosotros estamos defendiendo la verdad de Venezuela le decía un periodista de Hispán TV antes de venir para acá le decía no lo buscamos no lo pedimos pero Venezuela está hoy en el epicentro geopolítico mundial de la disputa entre la visión imperial unipolar agresiva del imperio gringo o la visión democrática multipolar de convivencia armonía y de diálogo de los pueblos del mundo en Venezuela se está decidiendo el destino del derecho internacional en Venezuela se está decidiendo el destino del derecho de los pueblos a la paz a la independencia a la autodeterminación con la lucha de Venezuela y con la victoria de Venezuela quedará abierto definitivamente el siglo XXI multipolar latinoamericano y de los pueblos del sur tengamos conciencia de eso no solo luchamos por la patria que amamos que amamos ardientemente no solo luchamos por el legado grande de nuestros libertadores fundadores padres fundadores no solo luchamos por el juramento hecho ante el comandante Chávez de defender a nuestro pueblo y a nuestra patria no, no solamente luchamos venezolanos venezolanas compañeros africanos latinoamericanos hermanos árabes caribeños estamos luchando por el destino de la humanidad en Venezuela se está decidiendo el destino del derecho a la paz de los pueblos del mundo y nosotros vamos a triunfar y nosotros vamos a defender ese destino maravilloso no podrán con nosotros no podrán y todos lo hacemos con un gran amor con una gran decisión las agresiones nos fortalecen el alma la locura ha llegado hasta la amenaza reiterada de una invasión militar no se atrevan imperialistas porque no solo el pueblo venezolano lucharía y vencería sino estoy seguro que si Venezuela es agredida militarmente invadida por el imperio de los estados unidos estoy seguro que los pueblos del mundo se alzarían y lucharían junto a Venezuela en todos los territorios de los pueblos asiáticos árabes africanos latinoamericanos caribeños habría hombres y mujeres dispuestos a tomar las armas para luchar también allá en sus territorios estoy seguro de eso no se equivoquen se va levantando una ola de conciencia se va levantando un despertar en el mundo una ola de solidaridad a veces no difundimos todo lo que tenemos que difundir yo ayer me impresioné por las redes sociales yo me meto a veces por las redes sociales a ver instagram facebook mi página y otras cosas a ver twitter y por el whatsapp ustedes tienen whatsapp dame tu numero de whatsapp dame tu grupo de whatsapp para mandarte videos se la moda videito viste te llego por el whatsapp ya te lo mando entonces yo vi me lo mandaron a mi grupo de whatsapp me recuerdan aquí falta que juramente los médicos no se me puede olvidar aquí tengo el juramento lo traje por escrito para que no se me olvide nada aquí está el juramento mire y ayer vi un video Jorge Rodríguez Gómez y lo retuiteé lo retuiteé en mi cuenta de twitter una marcha en la universidad de Miami antes que iba llegando el helicóptero Donald Trump yo les digo Trump pero hay que decirle como es en inglés no Trump Donald Trump va llegando Donald Trump en un helicóptero y abajo había unos 300 jóvenes de la universidad de Miami protestando contra Donald Trump y cual es mi sorpresa que la pancarta principal que llevaba decía Donald Trump saca tus manos de Venezuela no al golpe de estado en Venezuela no tienes ahí el video Jorge Rodríguez el videíto yo lo tengo en mi cuenta me sorprendió yo lo vi en la noche porque no estaba en ningún noticiero cuando debería ser la primera noticia de todos los noticieros bochorno en Miami Donald Trump lo reciben los propios estudiantes de Miami la Florida la Florida donde la campaña contra nosotros es brutal con una pancarta gigantesca se ve que se pusieron a hacerla a diseñarla yo muchas veces pinté pancartas soy diseñador de pancartas yo sé que es eso poner la tela en el piso diseñar las letras pintar una pancarta grandísima que decía fuera de Venezuela Donald Trump no al golpe de estado naguara hasta donde podemos llegar se está levantando una ola de solidaridad y conciencia con Venezuela y nosotros debemos seguir alimentando con la verdad y ganar la paz en la opinión pública mundial ganar la paz en la opinión pública de Estados Unidos ganar la paz con la política con la verdad con la diplomacia como yo le decía a los comandantes militares hoy eso sí siempre con los fusiles y los misiles aceitados listos para defender la tierra en la que nacimos la tierra sagrada que nos dejó libre Bolívar y que jamás vota alguna imperialista ha vuelto a tocar esta tierra no nos regalaron la independencia ni la libertad no nos la ganaron no nos la regalaron perdón nos la ganamos 20 años de guerra para que pretenda el imperialismo norteamericano amenazarnos amenazarnos sigamos trabajando por la paz sigamos trabajando por la salud pública de nuestro pueblo sigamos haciendo crecer la universidad de las ciencias de la salud la escuela latinoamericana de medicina salvador leyende cada día que graduemos un médico sintamos desde nuestro corazón y digamos gracias Fidel gracias Chávez fue por ustedes fue por ustedes y para ustedes esta es la obra por la cual se recordará a Fidel y a Chávez por generaciones y generaciones por décadas pasarán los meses y los años y seguro que nadie recordará a quienes hoy nos agreden seguramente los presidentes pitiyanquis como el de Colombia el de Chile que alientan una provocación y una violencia contra Venezuela y que están llamando a asaltar la frontera de Venezuela el próximo sábado seguramente Sebastián Piñera e Iván Duque que están llamando a asaltar la frontera de Venezuela el sábado que viene ya en los años que pasen serán olvidados quedarán como un mal cuento de un mal momento que vivieron nuestros pueblos seguro estoy pero pasarán los días pasarán los años y pasarán las décadas y millones de latinoamericanos y caribeños seguirán recordando a Hugo Chávez Frías y a Fidel Castro por la obra social por los médicos por la salud por las ideas por la dignidad que sembraron y que sigue su curso estoy seguro y en nombre de ellos vamos a jurar vamos a juramentar para que ustedes se lleven su juramento en el corazón como médicas y médicos de la patria grande y de la patria humana por favor compañeras y compañeras de la sexta promoción de médicas y médicos integrales comunitarios de la escuela latinoamericana de medicina Salvador Allende que lleva el nombre su graduación Bicentenario de Angostura procedentes de 12 países hermanos de Centroamérica el Caribe Suramérica África y Medio Oriente juran ustedes delante de Dios por nuestro libertador Simón Bolívar juran ustedes por la memoria de los comandantes Fidel Castro Ruz y Hugo Chávez Frías juran ustedes delante de la patria grande y la patria humana delante de los pueblos del mundo juran por la dignidad de las naciones juran por sus padres por sus madres por sus hijos por sus hijas juran no dar descanso a sus brazos ni reposo a sus almas en el cumplimiento de la tarea sagrada de dedicarse por entero a la lucha por la salud integral de sus comunidades salud preventiva con mística revolucionaria con espíritu socialista para construir la patria nueva grande bonita la patria humana lo juran ustedes si así fuere como va a ser que Dios la patria los bendiga si así fuere que su compromiso lleven alto las banderas que se han levantado de la escuela latinoamericana de educación moral y de medicina integral quedan ustedes investidos con los cargos de médicos y médicas integrales comunitarios felicidades y mañana mismo atención mañana mismo mañana mismo debe hacerse una jornada especial en la sede de la cancillería de la república para apostillar y legalizar todos los documentos de ustedes de manera directa encargo personalmente al ministro Huber Roa junto al canciller Jorge Riaza que Dios los bendiga pues que viva la patria humana que viva el socialismo que viva la unión de los pueblos hasta la victoria siempre venceremos gracias que Dios los bendiga muchas gracias de esta manera entonces el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros deja oficializado esta sexta graduación de medicina integral comunitaria más de 100 graduandos de 12 naciones de África Asia América Latina y el Caribe ha dicho que la graduación de médicos integrales comunitarios recibir a los jóvenes de África Asia América Latina incluso de Palestina es el mensaje procede el jefe de estado venezolano a la fotografía oficial con los graduandos quienes egresan el día de hoy en esta graduación de medicina integral comunitaria la imagen que quedará para la historia la historia de Venezuela que lleva hermandad y solidaridad a los pueblos del mundo desde el teatro Teresa Carreño un ejército de batas blancas que ahora ejercerán como médicos en este ambiente de paz y hermandad nosotros despedimos esta transmisión hermandad hermandad el os de que la audiencia y Gracias.